¿Alerta Miraflores en qué lo puedo servir? Correcto, ¿en qué lugar queda la emergencia? La central Alerta Miraflores. Esta es mi segunda casa, esta es mi familia y aquí trabajo con mucho orgullo para servir a los vecinos de Miraflores. La función directamente es mía, servir al vecino, atender sus llamadas telefónicas para darle tranquilidad a ustedes. Mi mayor motivación es que nuestros vecinos se sientan seguros en nuestro distrito y también que nuestros visitantes extranjeros se sientan felices y lleven una buena imagen de nuestro distrito. Mi función es cuidar y prevenir a los ciudadanos y también brindar la orientación a los turistas. Yo decidí ser sereno porque me gusta ayudar y proteger a las personas. Trabajo dos años en la Municipal de Miraflores. Decido unirme a la Brigada Canina porque me encantan los animales y junto a mi compañera Minerva resguardamos los malecones y los puentes del distrito. Mi mayor satisfacción es ver a los vecinos, turistas y público en general contentos y seguros.